Mi vida es un aeropuerto por mes Hasta hoy viví en Madrid Ella está volviendo a casa Ay, qué lindo verte, chiquitina mía Vamos a hacer tantas cositas juntas Un lugar lleno de secretos No, no, no entres ahí ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué hay acá adentro? Donde su camino la espera Tenés que soltar tu voz Tenés que dejarte volar Algo suena en mí, algo suena en vos Y el amor está a punto de asomar ¿Te puedo acompañar a algún lado? Estás un poco desorientada Odíate Imposible olvidarme de ti Todos los que salieron de ahí Hoy son profesionales, hoy estrellas Van a componer un tema Y van a montar un número con coreografía y vestuario ¡Eso silencio! En un solo equipo Atrévete a buscar tus sueños Llené los papeles Quiero entrar al estudio Y a encontrar tu propia voz Ahora sé que la tierra es un cielo Violeta Te quiero Te quiero Muy pronto en Disney Channel Ya no tengo miedo Te creo ¡Vape eterna! 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 쪽 y 众 Cena Compared